Aunque su mujer parece encantadora, el señor Durán no está satisfecho, caramba, piensa su mucamita, el señor es muy mujeriego, él le murmura, ¿sabe muñeca que entre nosotros usted está muy buena y su personita? Seguro estoy al natural, debe estar mejor, ¡ay señor! dice la mucamita, lo que usted dice no es novedad, porque lo mismo cuando me vieron todos sus amigos me lo dijeron. Durán cada vez más embalado, a la mucamita se quiere levantar y para convencerla sin esperar más le hace creer que está enamorado, vamos, no te hagas la estrecha, debería sentirte halagada, a tu cuarto subir esta noche, no dejes la puerta cerrada, ¡ay señor! dice la mucamita, lo que usted dice no es novedad, cuando a mi cuarto subieron todos sus amigos me lo dijeron, ella fue fiel a la cita, aunque con cierto recelo, y Durán cada vez más embalado con su corazón ya muy inflamado, al verla sacarse la camisa y ruborizarse como una niña, le dijo con voz inquieta, ¡ay señor! dice la mucamita, lo que usted dice no es novedad, porque lo mismo cuando me vieron todos sus amigos me lo dijeron, como Durán tenía mucha guita y no era demasiado feo, dejó de lado sus devaneos y se entregó muy complacido, aquí puntitos por la censura, luego el grito entusiasmado, te lo aseguro estoy asombrado, lo haces mucho mejor que mi mujer, ¡ay señor! dice la mucamita, lo que usted dice no es novedad, lo hago mejor que su mujer, ¡ay! debe ser cierto, todos sus amigos también me lo dijeron.